Buenos días, chavalones. El día de hoy estuvo la hueva al 100. Me desperté a las 6. Bueno, hasta eso es de las 5 de la mañana. Estaba despierta porque me estaba empezando a quejar de mis piernas, que me dolían. No me dolían tanto ayer, ahora sí me duele más. Y ya finalmente me desperté como eso a las 6.40. Pero pues en fin, ya estamos a jueves, mañana es viernes y ya, por siguiente semana. Es lo bueno, así que ahorita vamos a tomar café. Se me antojó café hoy, tomar. Porque no se me antojó otra cosa, más que café. Y pues ya ahorita mi bolito también, no sé qué levantar también él. Y ahorita va a desayunar y ya son las 7. Se me tengo que apurar para que ahorita que vengan por mí, pues ya esté lista y nos vayamos. Así que me pasen bonito día y nos vemos al ratito que regrese de trabajar. Complaciendo al señor de la casa, huevito con bolillo. Es lo que me pidió y es lo que le estoy haciendo. Yo creo que el día de hoy no vamos a ir a caminar o a correr con nivel. Ya que pensé que iba a salir sol, salió el sol, se quitó y ahorita está lloviendo. Así que yo creo que hoy voy a descansar. Ahorita lo único que quiero es sentarme a ver la tele. Terminaré de ver la T-Mommy a rato que llegue será fin sanar. Y ya creo que es todo lo que quiero saber. No quiero hacer nada. Me duelen mucho mis piernas. Y ando incómoda. No sé por qué. Ando incómoda. Así que pues creo que es lo que vamos a hacer hoy. Mañana primeramente regresamos a la rutina. Si no, pues voy a hacer ejercicio aquí. Dependiendo porque mañana es viernes. Si no, voy a hacer ejercicio aquí. Ya veremos a ver qué tal. Estas botas ya me cansaron. Ya estoy cansada todo el día traerlas. Ya no puedo más. A hoy sí subimos y bajamos y subimos y bajamos tantas escaleras como uno tiene ni idea. Del primer piso al sexto piso. Después del sexto íbamos al diez. Después al diez o al nueve. Y hoy no. Bastante este... ¿Se llama? ¿Cómo se dice? Bastantes pisos, bastantes escaleras. Pero pues en fin. Me voy a cambiar ahorita porque como les dije ya no aguanto estas botas. Que las siento pesadas. Pero pues ya ni modo. Ya hoy es jueves, mañana es viernes. Descanso mis pies por dos días. Y regresamos otra vez a ponernoslas el lunes. Toda esta semana. O la semana pasada. Ya tengo dos semanas yo creo. Diciendo que voy a lavar mis brochas. Que voy a lavar mis brochas. Y al último no las lavo. Todo. Si pueden ver que están algo ya sucias. Esta, esta, esta. Todas están sucias. Bueno, esas no son tantas porque no uso tantas brochas. O creo que tengo que lavar otras más. Uy, sí. Esas no son todas. Tengo que lavar más brochas. Solo porque no he tenido tiempo. O porque se me olvidó nada más de repente. Pero ese rato de la mañana dije no. Mañana, a mí en el rato cuando llegue de trabajo las voy a lavar. Porque no es tan bueno que traiga. Este es cuando yo todas estoy usando las brochas. Muchas veces porque no es saludable. Y lo malo es de que a veces no sé ni cuantas, ni cuáles brochas están sucias, ni cuáles están limpias. Así que el último termino lavando más de los que debo. Pero, todos modos es mejor lavar de más. Porque yo tengo las brochas que uso más separadas. Por decir, aquí tengo las de los ojos. Y ahí tengo las otras que casi no uso. Estas son grandes y chicas y así. Pero, pues, todos modos tengo que lavar estas porque no quiero que me vaya a dar acné o me vaya a salir granitos. Eso es como que mi temor más grande siempre. Y también mi esponja con la que me ponga la base. Este es el temor que no he estado usando, pero a la vez que lo he usado ya está sucia. ¡Laven sus brochas! Ahora sí, ya están limpias. Todas estas y especialmente mi esponja. Quedó bien limpia, está toda gordita porque la acabo de lavar y tiene como agua. Pero ya finalmente ya está. Ahora sí ya está limpia. Hora de tomarme una siesta. Son las cinco y media. Y será bien no te harán llegar. Pero mientras me voy a tomar una pequeña siesta. Ya que tengo sueño. Me quedé bien dormida. Bueno, me acabo de levantar exactamente ahorita que llego a ser a fin. Desperté. Pero, pues... Y ahorita vamos a cenar. Sopa. Es que se la había no estado cenando activamente y pues yo... Soy la única que he estado salando sopa. Ni modo. Es porque no tiene hambre o porque ya comió o... Ay, qué cosa. Pero no estoy esperando que los huevos se hiervan porque ya se acabó el pollo. Y me siento bien modorra. Modorra, para nosotros se estén preguntando qué es modorra. Si sabes qué significa... Qué bueno. Y si no... Este, pues... Significa... Cuando te acabas de despertar y no sabes ni qué ondas. No sabes ni qué ondas está pasando a tu alrededor. Es lo que es. Ay, me duele mis piernas. Y este... Ay, me preguntaron que por qué siempre yo me subo el... El cuello de mi suéter o de mi sudadera o de mi... Sí. Hasta arriba del cuello. Lo que te entrego a las otras. No sé. Es por una costumbre. No sé. Ya... Siempre lo hago así. No me gusta como que... Si es hasta arriba del cuello, no me gusta traerla como que hasta acá abajo. Bueno, especialmente si está frío. O cuando... De que he estado yo no caminar. Este... También... ¿Te lo subes también? ¿Ven? Es una costumbre. De que si el... Si el zipper o el cierre del... Del suéter... Es hasta arriba. Yo ahí me lo dejo. No sé. Y me gusta mucho. No sé. Me gusta como que... Me siento calientita de acá arriba. No sé. No me da tanto frío. ¿Tú por qué te lo subes, mi amor? ¿Te gusta como se mira? Ven. Se mira atractivo. Ay, Dios mío. Este día me cae que está... De la patada. Bueno, el clima. En la mañana estaba perfecto. Y después... Empezó a llover. No, no, no. Pero pues, en fin. Ya que no. Ya son las seis de la tarde. Pero hasta eso no se mira que está tan tarde. No, actually. Más o menos. Pues ya estamos en primavera. Así que pues... Todo se puede esperar en ese estado. Hoy quiero este... Mandar mis... Mis buenas vibras. Espero que todo esté bien. Para todas las personas de Chile. Estaba viendo las noticias. Yo soy de esas personas que no miro las noticias. No me gusta ver las noticias. Porque hay muchas como que siempre cosas tristes y cosas feas que pasan en el mundo. Aunque yo sé que pues... Desgraciadamente son cosas que tienen que pasar. Esta vez, desgraciadamente la madre naturaleza no podemos pararla. Pero pues simplemente... ¿Mande? ¿Qué pasó? Creo que están del tsunami. Y ha estado habiendo varios temblores. El que escuché ese rato hubo otro de 7.algo. Ya. Ha estado bien feo para allá. Simplemente que Diosito me los bendiga. Que me los cuide. Y si tienen familiares para allá en Chile. Simplemente... Espero que todo esté bien. Y... Esperemos que este mundo... Pues... No esté tan loco. Desgraciadamente. Hay cosas que uno no puede parar. Pero... Les mando todos modos. Todas mis bendiciones. Y mis buenas vibras para allá. A donde están ustedes. O a Chile. Y pues simplemente... Este... Hay que orar por ellos. Porque... Ahorita les están tocando a ellos. Desgraciadamente. Pero uno nunca sabe cuando nos puede tocar a nosotros. Así que... Los quiero mucho. Y pues... Roguemos que pronto paren... Esos temblores. Y que no haya tsunami. Ni nada de eso. Así que pues... Todas mis buenas vibras de nuestra parte. Hasta... Hasta Chile. Y hacia todos sus familiares allá en Chile. Para todos ustedes. Que llena. Que de pero de agua. Y ahora si ya comimos. Muy rica la comida. Mañana a ver si hago tinga. Una ensalada de tinga. Se me antojó. Mi ama hizo eso. Y ve llevo hoy. Sabe bien rico. Ay. Me duele mi pierna. Les digo. No sé. Siento como... Me duele. Me arde. Ay. Yo no sé qué cosa. Está rara la cosa. Tengo que ir a traer mi... Mi medicina. Así que... Vamos. Ahí va. Mi medicina. Tengo que ir a la farmacia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijiste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Medicina o medicina? Medicina. ¿Tú dices medicina? Él dice medicina. Él dice medicina. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te desplica. No te desplica. No teUpes la puerta, baby. Gracias No sé lo que estaba haciendo últimamente porque siento que si no ando toda desvelada al otro día y no me gusta eso porque si no a las tardes siempre tengo que dormir y no quiero dormir en las tardes porque como que me da flojera y como que se me va la tarde bien rápido por lo mismo de que estoy durmiendo y no hago nada Vine a la farmacia a traerlas y ahorita voy a caminar para donde están los cosméticos a ver que tiene que ver ya extrañaba venir porque ya tiene noche que no vengo Luego tienen aquí cosas en descuento pero vamos a ver acá Ando buscando como un nuevo este blue o como se llama eyelash adhesive para las pestañas postizas el pegamento eso se llama Yo uso este pero no sé como que me cae muy pesado como que no sé ustedes a ver alguien que usted alguien que use así como que uno diferente si me podrían decir cual usan ustedes porque el que yo uso me lastima no sé como que no sé si soy alérgica a él o no sé Pero pues ando buscando ahorita uno Es hora de cambiar ya mi rizador de pestañas pero miren yo nunca había visto estas que Elf tenía estas Son este para los labios Fue la primera vez que lo veo y aquí tienen móviles, tienen eso, tienen estas brochitas, tienen el sáper que yo uso Tienen varias cosas que yo no sabía que tenían aquí Bueno sabía que vendían pero yo nunca los había visto que tenían Pensé que lo iba a poner ahí donde está el maquillaje y todo eso ¿Qué bebé? ¿Qué haces? ¿Sus pelos de Serafín? ¿Qué tienen mis pelos? Están los todos gringidos Ya necesitas contarte el pelo muy mal Les voy a enseñar su pequeña este Aquí Que tiene ellos sección de Mexico Les voy a enseñar a ver qué tienen Tienen estos, estos saben ricas Son las, ¿cómo se llama? Habas Estas también, más o menos Los cacahuetes, todo el tiempo Mande Ahora que agarro una, trae la nueva Me voy a comprar posters Para poner así como este El poster de Lebron James Mira Oh, es Kevin Durant Mira Oh, no sabría Tendría que echar un volado ¿Cuál pondría? A Lebron James o a Kevin Durant Tendría que echar un volado A ver cuál de los dos Yeah, but whichever you like Ok, tienen Habanero Salsa Tapatío Esta de, no sé, yo nunca vi Esta de, el payaso Gaitas mayas, nunca puede faltar Chetos de chile Pero de payaso Gaitas marías Bien ricas Estas saben bien ricas Horchata Pura azúcar aquí Nunca puede faltar el pancha pantera Nike Air Forces Se miran sucios De 1982 Oh, tan viejos Muy viejitos ¿Qué más? Mira los converse Estos dos Oh, Dios Y ya es todo Oye, aquí ¿Te acuerdas que tenía con estos comers se empezaron a jugar básquetbol? Mira ¿Cómo se vestían? Con los zapatos que jugaban La historia atrás del básquetbol Uy, la cancha es eso Tienen Nike Lebron's 10 Coco Garbanzos Velas Lacosteño Velas por un dólar Velas por un dólar También tienen miel Velas por un dólar ¿Cuánto de un dólar y vas a dejar verlas? Ey, velas por un dólar Oh, agua de coco Chipote Jalapeño Garbanzos Salsa de queso para nachos Mayonesa McCormick Bien cara 4.29 Váyanse mejor a Walmart Por una más grandota Leche de coco Mmm Pico de gallo Este tiene mucha sal Y pica Les digo porque yo lo he probado ¿Qué son estas? Snack crackers De payaso Puro payaso Venden aquí Ah Oh Conchas Para Fideo fino Y Fibra Flaxseed Plus ¿Qué es esto? Nopalina Yo he escuchado de esto Ya no lo he escuchado Pero lo he visto ¿Ustedes lo proban? ¿Lo han probado? Sí, sí Déjenme saber Please También tienen Nopalina En Cápsulas Un día del pecado ¿Cuál? Lo que yo llevo Oh, él lleva de siempre su menta Lo que yo llevo Oh my God Lo que yo llevo Y se está Mira Está fijándose en la pantallita A ver, ¿cuál? ¿Dejaron? ¿Ven they cheaper? ¿Costaban más baratas? No Sí Sí Vamos a ver cuál Tienen Rocky Road Chocolate Chunk No Shrack Esta No Oreo Banana Sple Fresa Mmm Butter Pecan No 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 sé cuál Siempre termina ganando esta Se llama ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Rich Chocolate No Chocolate Chunk Chocolate Chunk Está rica Vamos a ver qué movie hay Que nos Que quieran Me guste Y yo no sé ustedes Pero yo siempre 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 Este Me entetengo Ya se la dice Vámonos Vámonos Me dice como 4 o 5 veces Y yo ahí todavía viendo Siempre me tardo No sé Como que me entretengo Get away Estoy viendo el vlog De año nuevo Me gusta ver este Me gusta a veces ver así de repente Los vlogs de antes Y este No sé Como que Es chistoso no Porque dices Oh Todos esos momentos Y momentos especiales Que tenemos que Poder Poder ver Pues bueno Pues yo creo Que eso es todo Por hoy Ustedes ya saben Martina Si así que Pues nos despedimos Por hoy Chavalones Que pasen buenas noches Que besitos me los bendiga Y que sueñen con los angelitos Y primeramente Y primeramente ellos Nos vemos mañana So Nos despedimos por hoy Las que amo mucho Y hasta mañana Hasta mañana No, baby Work 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 Porque siempre tienes que apuntar No, es que I'm trying to see Baby Right here I'm Ok, me dices cuando ya Estés lista Ok Que dale Work Ok Shit ¿Qué es tanto para eso Milly? Es que De la manera que dices Tú me ganó la risa Dale pues, dale Dale papi, dale Papi, dale pues Es que ya no sale Ya después de que Te chiveas Ya no sale Pero igual Chavalones Cuídense Estamos en Mira ¿Qué? En el video Oh ya Mira la suerte Que trae Y aquí Chavalones Acabó el día Así que Nos estaremos viendo Hasta mañana Chavalones Pórtense bien Bye Hasta mañana chavones Bye